It's BJRM Caras largas en la UCA y el cora en la boca La psicóloga con los cuadros torcidos aposta Se nota que le apesta su curro de mierda Y yo que vine por ayuda De cuesta a cuesta me mudé a la costa Pa' sanar la testa y las heridas con costra Escupo por protesta mi generación de moscas Que más de comer mierda te van a soltar dos hostias Busca la chusta y no respuesta a preguntas Ya no asusta si tienen todo en su contra Si hablas de desgracia dámelas todas juntas Pa' hacerme un seis papeles De darle al coco le digo mastermind Primo no está Westside Esta stock gusta Rhyme Habla mal de tos como un taxista en Madrid Y aún me quiere cobrar como los rappers de aquí Fuck shit mi escuela iba con dos pelas Del PET a la chela del bloqueo a la papela Y estoy escuchando historias a mi alrededor La abuela pitando pa' regalarle al menor No creo en la justicia me lo enseño el don Y de ir con el mentón apretado por ese Harry Won Let, let go Parece un juego de rol Pero si aquí pierdes ya no sale más el sol Caras largas en la UCA y el Cora en la boca La psicóloga con los cuadros tortidos a posta Se nota que le apesta su curro de mierda Y yo que vine por ayuda De cuesta en cuesta me mudé a la costa Pa' sanar la testa y heridas con costra Escupo por protesta Mi generación de moscas quemados de comer mierda Te van a soltar dos hostias ¿De qué quieres que hable? Si ya pasamos los treinta Y seguimos inestables No todos te lo cuentan Describo lo que vivo Así es como yo escribo Y respiro por milagros que no tienen sentido Aspira la brisa del mar No la avisa más Por ti y por tus huevos Y los que van detrás Caras largas en la UCA y el Cora en la boca La psicóloga con los cuadros tortidos a posta Se nota que le apesta su curro de mierda Y yo que vine por ayuda Me vuelvo con mala costa De cuesta en cuesta me mudé a la costa Pa' sanar la testa y heridas con costra Escupo por protesta Mi generación de moscas quemados de comer mierda Te van a soltar dos hostias De cuesta en cuesta me mudé a la costa Pa' sanar la testa y heridas con costra Escupo por protesta Mi generación de moscas quemados de comer mierda Te van a soltar dos hostias